Dentro de un menor de edad, también perpetrado por otro menor de edad, son ya tres muertes por diversas causas, pero ya homicidios... Riñas, ¿no? ¿Se refiere a la riña? En el centro han pedido que se ponga más seguridad. Seguramente, señorita, usted no ha ido al centro, no quiero ser violento. Sí, sí. Pero el centro está muy bien cubierto, jueves, viernes y sábado. En las noches cambiamos los horarios, incluso de los policías, para que le dediquen la noche al centro de la ciudad de Aguascalientes. Hemos coordinado con la policía municipal, y sí hay seguridad, sí estamos presentes. Le puedo enseñar múltiples fotografías, porque todo me lo informan ahora ya con fotografías. Sí le puedo enseñar muchas fotografías de que estamos en el centro de la ciudad. No podemos estar en cada uno de los establecimientos, ni en cada uno de los domicilios de donde se puede suscitar un evento. Sí, pero estamos muy ocupados en el centro de la ciudad también. ¿Y entonces, qué se podría hacer para evitar? Vamos a seguir, vamos a seguir. Lo que sí yo le pido también a la ciudadanía que denuncien, el canal de la denuncia. Bueno, mi teléfono, mi teléfono está a su disposición. No hay pretextos para no denunciar. ¿Por qué esperar a que se suscite un evento y no mejor prevenirlo cuando observamos un vehículo en circunstancias especiales, un vehículo con personas sospechosas? Yo les suplico a la ciudadanía, informen. No estamos en crisis. No traten de dar una imagen que Aguascalientes está en crisis. Volteen a ver la república y voltean a ver el mundo, ¿no? Pero no estamos en crisis. General, hablaba de que no hay participación de la ciudadanía en cuanto a que los escolten cuando llevan cantidades. ¿No hablará de esto de que no hay confianza? ¿Ustedes cómo sienten la corporación en cuanto a la confianza hacia la población? Pudiera ser, no lo dudo. Pudiera ser. Pero llevo un año, dos meses al mando de la Secretaría y las personas se dan cuenta de que estoy ofreciendo servicios. Y uno de los servicios que estamos ofreciendo es la honradez. Los pocos cuatro casos que hemos tenido en las policías del mando único y en la policía estatal han sido investigados a fondo por pedir unas monedas. Y así el último fue el de rincón, el de pabellón. Tengo entendido que un joven que recibió, un joven policía que recibió unas monedas en la cajuela de un vehículo. Sí, la policía estatal de Aguascalientes y la policía del mando único estamos haciendo todo lo posible para que sea la policía más honesta, más honrada de la república y del mundo. Señor, el Consejo Coordinador de Empresarial se pronunció el fin de semana sobre el tema de seguridad. ¿Qué opinión le merece? Muy respetable la opinión del Consejo Coordinador Empresarial. Seguramente, como otras participaciones ciudadanas, tiene el derecho de seguir, de hablar lo que quieran. Nosotros nos basamos en un solo parámetro de realidad, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual nos genera la información y estadísticas de todos los estados de la república y de los municipios, y en el que nos dice cómo vamos. Y Aguascalientes sigue en segundo lugar nacional en seguridad y sigue en segundo lugar nacional en percepción de la seguridad. ¿Por qué deformarla? ¿Por qué ese ánimo de crear un Aguascalientes que no existe? ¿De quién son esos intereses? ¿Son intereses extraños, ajenos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que todavía estamos posicionados en el segundo lugar nacional. No sé de quién sea, si lo supiera, no tengo empacho para decirlo, pero no sé de quién sea. No sé a quién le motive desprestigiar a un Estado de crecimiento económico, de confianza en las inversiones. Sí, de, pues es una estabilidad, sí, por favor, en todas partes. Ayer estaba yo observando el desarrollo de las iglesias a las 12 horas, sí, siempre hubo una patrulla, siempre hubo un elemento afuera de las iglesias. La gente asiste y abarrota a las iglesias, sí, no hay ese miedo, ese pánico. Sigan observando ustedes los centros comerciales y sigue asistiendo mucha, mucha gente. El compromiso es seguir ocupándonos en la seguridad de cada uno de ustedes y en los bienes de cada uno de la ciudadanía. No vamos que a doblarnos ni vamos a, sí, alguien lo dijo en alguna época, sí, no nos afecta que sigan hablando mal de Aguascalientes. Sí, le afecta al ambiente general, pero la seguridad sigue en Aguascalientes y seguirá. O sea, el compromiso de un servidor es con la ocupación policíaca permanente. Muchas gracias. ¿Se descarta el cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal? No. ¿Por el momento? No, no, no sé. O sea, no sé por qué la pregunta. Porque pertenece al mando único. Ah, no, 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 pero no, no tengo ese escenario, no lo veo. No habrá cambios en el mando único. No lo veo. Ustedes se dan cuenta de que hay algunas posturas también en contra del secretario, muy respetables, deben de aceptarlas, pero no, 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 el mando único no prevé el cambio. Estamos bien, no hay por qué, no hay por qué arriesgar, sí, no hay por qué arriesgar haciendo cambios que no son necesarios. Señor, ¿pero es necesaria la colaboración de la ciudadanía que hacen dos menores de 16 años a la una y media, dos de la mañana en un lugar de venta de bebidas alcohólicas? ¿O no? Bueno. ¿O es muy normal? No, no, perdón, ya se está volviendo muy normal. Pero se preocupa, ¿no? Se está volviendo muy normal, pero ya es muy preocupante. Y que el tema de las riñas, ¿sí? El tema de las riñas es de menores, la mayoría de menores que, bueno, se dan cuenta que las riñas no utilizan un arma de fuego, utilizan lo que tienen a la mano, ¿sí? Y con eso privan de la vida a las personas, ¿sí? Ojalá la conciencia sea de toda la ciudadanía, ¿sí? No, no de todo la policía tiene la culpa, ¿sí? Ni tampoco la ciudadanía, pero sí hay que ocuparnos en cada quien, en cada tema de los que nos corresponde a cada quien. ¿El índice de riñas está en aumento? ¿Cómo se percibe? No, desde, mire, desde que estoy aquí al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, el índice de riñas es tradicionalmente el mismo, ¿sí? O en la mañana, en la mañana alguien me decía, ¿y por qué no ocuparnos en ello? Porque se mueven, hay una movilidad en el estado de Aguascalientes increíble, se mueven, ¿sí? Y no, no, esta parte no quiero cero, cero, no conozco, pero es el número de riñas que se suscitan aproximadamente en un viernes, son una o dos en Aguascalientes. Por lo menos. Por lo menos. ¿En qué zonas? Bueno, principalmente en la población más numerosa que es la ciudad, y también se nos suscita en las famosas bailes, en aquellas reuniones que realizan en los municipios, pero que afortunadamente hemos llegado a controlar antes de que se presente la riña. Gracias a todos.